¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 11 de Domestika y Nakanojo. El capítulo número 11 se va a llamar ¿Estás seguro? Aunque aquí la traducción pone es bueno para él. Vale, pone en la sinopsis. Yui, quien conoce los sentimientos por la comida caliente de Natsumi y hace... ¿Natsumi? Y hace una declaración de desaparecer. Durante la preparación para el viaje escolar recibimos una notificación de que el miembro del personal literario recibió el premio de novato. Con buen humor, Natsumi visita el fondo del valle con cierta determinación. ¿Ya no estás enojado? A ver, acabamos el último capítulo que estaba hablando... Estaba refiriendo a... ¿Cómo se llama? Acabó con el engaño. O sea, Ruiz se dio cuenta de que no estaba yendo a casa de su amigo. O sea, perdón, Ruiz. Sí, o sea, Ruiz descubrió que Natsumi no estaba yendo a casa de su amigo. Como decía, después mintió que iba a casa de Momo, que no sé qué, que no sé cuánto... Y al final descubrió que estaba yendo a casa de su hermana. O sea, de Gina. Porque todos estos gine se habían mudado. Por eso, descubrió que estaba mintiendo y por qué. Y salió corriendo. Salió corriendo y luego llegó Natsumi a su casa, bla, bla... No encontraba, se reunieron... Le estaba diciendo mentirosos a Ruiz a Natsumi y todo esto. Porque sabemos que Rui está enamorada de Natsumi. Ha empezado... Bueno, ha empezado, no. Hace ya varios capítulos y estaba sintiendo algo por él. Pero bueno. Pues eso. Vale, vamos a comentar si no es genético. Aquí vamos a Rui. Uy, Rui. Pero bueno, Rui. Esta es la playa. No, playa no. Parece como piscina. Puede ser una piscina. Pero dicen como el campamento o algo así. No, campamento no. Viaje escolar, viaje escolar. Pero entonces será, no sé. Vale, aquí vemos a Hina-sensei. Otra vez en sujetador. Madre mía, pero en sujetador en bikini. ¿Qué está pasando? Bueno, en fin. Vale. Bueno, aquí las dos. Las vemos las dos con cara de... ¿Cómo decirlo? Un cara un poco pensativa, deprimida. O sea, en plan como pensando algo. Algo. Y como sabéis, el capítulo... O sea, el capítulo 11 es el penúltimo capítulo de la serie. O sea, creo, vamos, que Domestic creo que son 12 capítulos. Pero eso. Que, joder, o sea, que este es el penúltimo. Lo más seguro, o sea, vamos a ver cómo guay la trama. O sea, se quedará... Porque obviamente el manga no termina. El manga todavía sigue. Van por el ciento y algo, ciento veinte y algo. No sé por dónde van. Pero... Joder, estoy malísimo. Perdón. Pero... Eso que... Lo más seguro es que... Acabe el anime con plan diciendo... Ahora mismo va a dominar... O sea, Natsuo con Hina. O con Momo. O con Rui. O con Miu. No sé. Con cualquier ascuadro. Pero eso. No sé si se sabrá hasta... Hasta la semana que viene. Del día que sea. Es veintidós. No, veintidós. Es veintinueve. Veintinueve. Puede ser viernes veintinueve. Que será el último capítulo. En fin. Luego aquí vemos a Natsuo discutiendo. Hablando con Hina Sensei. Se ve un poco serio. Natsuo en plan de que algo Hina... Hina Sensei le quiere que haya dicho algo. Porque Natsuo está muy, muy serio. Muy serio. Se nota serio. O sea, a todo. Obviamente. Es verdad. Este... Estaba gastando una broma. Fueron a ver al maestro. Rui. Miu. Y... Y... Y Natsuo. Y... ¿Cómo se llama? Y luego está diciendo Natsuo a Rui. A Rui y a Miu. En las escaleras del instituto. Pero estás preocupado por él. Seguro que te gusta. Blablabla. Blablabla. Y de repente le hace como que... No digas eso. Le empuja y Natsuo cae las escaleras y se parte la pierna. Que todo esto. Por eso Hina Sensei se preocupa. Luego Rui la cuida. Le toca su jabón. Como dijo ella cuando dijo Natsuo. Pásame el jabón. Y ella le tocó sin querer porque estaba en las curas. El su jabón. Cogió su jabón sin querer. Pero bueno. Vale. Vemos a Miu aquí como en plan... Rojito. O sea... Puede que esté mirando al Sensei. Al Sensei de editatura o no. A lo mejor está mirando a Natsuo. No sabe. Aquí vamos al Sensei. Que creo que parece que está en su casa en plan trabajando. En su obra y todo esto que dijo que tenía. Y... Es lo que decía. El viaje escolar. Tomate. Vale, vale. Es distinto a lo que me voy a raya con un momento. Vale. Eso es lo que dicen del viaje escolar. Oh. Ahí está. Mio. Pondría un corazón. Pondría aquí. Aquí pongo un corazón. Un corazoncito. Yo la pondría ahí. Natsuo con Momo. Todos riendo en plan. Eh. Natsuo está con Momo. Dios. Qué mona está Momo. Por favor. Qué mona. Es por Dios. A ver. A mí de aquí. Me gustan las cuatro. Pero me canto más por Momo. Porque luego he oído cosas del manga de que con... ¿Cómo se llama? Con Rui y con Hina pasan unas cosas. Que la dejan sola a Natsuo. O sea, prefiero que se quede con Momo. Yo quiero que se quede con Momo. Porque parece la pareja perfecta. A mí me encanta Momo. Como... Así que nada más. Lo que decía. Lo que está diciendo Garo esta semana. Quiero que el capítulo número 12. Cuando haga la reacción. El capítulo número 12 de cada serie. De los que quedan menos de Tate no Yusa. Porque Tate no Yusa. Bueno. Podría hacerlo. Pero en plan. Despiendo el primer opening. Porque a partir del 12. Va a haber de Tate no Yusa. Un segundo opening. Un segundo ending. Pero eso. Que quiero que de las demás series. Porque se han sufrido un capítulo de la temporada. De esta temporada de invierno. Quiero que me duren cada uno. Que llegue a los 10 minutos. Que intente llegar a los 10 minutos cada vídeo. Y yo con eso sería muy, muy feliz. Porque es que, coño. Vamos a pedirlo a lo grande. Las series. Así de claro. Y después vamos a intentar hacer las... ¿Cómo se llama? Mi opinión sobre cada anime que he visto. Que vamos. En la mayoría. En la mayoría. No hay en casi todos. Creo que no hay ninguna excepción. Se llevan un voto muy positivo. Todos. Creo. Es mi opinión. Pero bueno. Ya lo comentaré en un futuro. Así que nada más. O sea. Pinta. Pinta que haga el salseo entre Hina-sensei y Natsuo. Y por fin me aparece. Por cierto. Por fin me aparece. Espero que aparezca más Momo. Porque es que Momo en los últimos capítulos no apareció nada. El último que apareció como mate. Y ya está. Pero es que. Lleva como desde el capítulo 7. Omochi. No aparece. 7 y 8. Y no aparece hasta el que apareció en el 11. O sea un huevo tío. Así que nada más. Espero. Vamos a seguir comentando esto. Así que nada más. Ahora sí. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!